Por eso venimos aquí, títanle una solución, el tener estos destinos, queremos la reambición. Reambición, 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 reambición. Soy uno de los afectados, trabajaba en el taller desde el 2000. Yo ese día justo tenía fiesta, me enviaron un mensaje que les llamara por favor para venir a trabajar. Vine a trabajar y tal como llegué a trabajar. En mi día de fiesta me despidieron a las dos de la tarde, sin cambiarme ni con la ropa de calle. La empresa ha hecho un cambio de dirección, de modelo productivo y eso ha repercutido en que ellos dicen que tienen que reducir la estructura de la plantilla. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque pensamos que ya ha habido una reducción de plantilla mediante algunas salidas de personal que ha sido a través de jubilaciones y que no hacía falta externalizar la planta de resinas que vemos al fondo porque es un producto base para realizar las pinturas. Asimismo, la familia que lleva la empresa, que es una familia de alta burguesía catalana, los Volk y el Señor, contrajeron una deuda a base de jugar en el terreno especulativo, a base de jugar con unos bonos de un banco que les salió mal y nos ha pasado esa deuda a nosotros. Y por tanto, estos despidos de forma tan traumática de 14 compañeros nuestros. Es un paquete de acciones que compraron del Banco Santander y del Banco Sabadell con un porcentaje de 6 euros, rebajó a 1 euro las acciones y tuvieron una deuda de 40 millones o más o menos por ahí. La deuda no viene de industrias titán lux, viene de los dueños que han hecho una mala gestión y quieren pagar la deuda con los recortes nuestros, de nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo. El año pasado se han despidido 74 personas, traumáticamente, o sea, con los despidos forzosos, 14. Y este enero, a finales de enero, quieren hacer un 33% más, que son esas 29-30 personas más. Lo que hace es que en vez de hacer un despido colectivo que se pueda hacer pactado con el comité, lo que ha hecho es un herén cubierto, que se dice que es despedir 30 personas cada 90 días. Está rozando la ley, porque es la nueva reforma laboral. ¡Brandición! 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 Nosotros tenemos unos salarios dignos, yo no voy a decir que son buenos, porque son dignos, y esos salarios dignos los queremos defender. Y parece ser que la empresa lo que quiere es precarizar estos salarios, ¿no? Aquí el salario medio son unos 1.500, 1.600 euros. Pretenden que pasemos con el salario de 1.000 euros o un poco menos que nos ofrecen. Pensamos que al final, detrás de todo esto, lo que hay es la precarización de nuestros puestos de trabajo. Pensamos que al final creemos que lo que están buscando es rebajar mucho la plantilla, dejarla muy débil, para que cuando le vengan otra vez la faena, porque recordamos que la pintura es un proceso cíclico, donde en el invierno se produce muy poco y en el verano mucho más. Cuando llegue primavera y tenga que contratar a más gente, nos contratará más gente, pero nuestros compañeros ya estarán despedidos. La empresa tiene 100 años de historia y en 100 años nunca ha habido ninguna pérdida. O sea, siempre han sido beneficios. Este año se saldó con 2 millones y medio, ¿no? 2 millones y medio de euros de beneficios. Y aún así dicen que tienen pérdidas y en los 100 años que tiene de historia, que ha sido este año que habíamos hecho 100 años, nunca han tenido pérdidas, nunca. Siempre ganancias. No puede ser que una empresa que tenga beneficios, que ha tenido beneficios todos los años y el año pasado también tuvo beneficios, está despidiendo gente porque tiene que hacer una restructuración. La clase trabajadora, eso no lo tenemos que aceptar. Si hay beneficios, los compañeros no se pueden ir a la calle. Ha sido el comité de empresa, ha hecho una asamblea y se llevó a voto cómo hacer las campañas en contra de la empresa. Es un proceso a que se lleva a voto todo. El comité al final solo hace lo que la plantilla les dice en las asambleas. Nosotros lo que hicimos fue declarar una huelga parcial que consistía en parar cada martes y cada jueves dos horas por turno. Ellos dicen que no les afecta nada, pero yo creo que sí que les afecta porque ha sido una empresa que nunca han querido follones, nunca han querido malos rollos con la prensa y no están acostumbrados a que salga el nombre de Titán mal parado. El objetivo que tenemos ahora es que la empresa se sienta a hablar con nosotros, que readmita a los compañeros que quieran volver a trabajar porque pensamos que hay sitio para volverlos a readmitir y a partir de aquí volveremos a hablar y volveremos a ver qué planes tienen para reconducir la empresa. Casi todos los trabajadores, los empleados, nos hemos volcado todos. Siempre hay una minoría que se queda por miedo, por dinero, pero la verdad es que la plantilla se ha volcado bastante bien y continuaremos. Si esto llega a ser una huega indefinida, la vamos a hacer y nos plantaremos en la puerta y no se fabricará pintura ninguna. ¡Trabajo! 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 ¡